Lali Espósito y el elenco de Esperanza Mía, el musical, fuerte el aplauso y llega la música de Lali, ¡vamos! Olvidé mis miedos, te doy mi corazón, ayúdame a soñar, sin tu amor no hay fuerza ni razón, no, 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 sin tu amor, no, porque eres tú mi salvación. Sin tu amor no tengo a donde ir, solo en tus brazos te siento feliz, tengo tu amor, tengo esperanza, gracias a ti voy a despertar. Mujando en tu luz olvidé mis miedos, te doy mi corazón, ayúdame a soñar.